¡Bienvenido, Gus! ¡Hola, Gus! Bueno, estoy casi en Londres. Voy a ver un poco. Un clima muy nublado, bruma. Punta del Este estoy, Playa Luchingue, en la tienda de ahí atrás. Es un día que está con mucho, mucha nube. Parece lópez el día de hoy. Así que, vamos, estaba escuchando recién ahí a las compañeras hablar de estreno, de espectáculos. Todo es decir, hace poquitos días, aquí en Punta del Este, como el comienzo del estreno. No sé si podés recordar un poquito el micrófono del viento, por ahí con la campera. Ah, es lo que pasa que estoy... A ver ahí, señor director. Lo que pasa es que hay mucho viento. Ahí está, por eso, para recordarlo el viento. ¿Ahí mejoró? ¿Te mejoró ahí? Sí. ¿Estamos bien? Bueno, miren. Cortito, vamos cortito. Juanita Viale, estreno de película que se llama Tropico. Es verdad. Quiero que le pongan muchísima atención. Roil protagónico de la señorita Juanita Viale, que se hizo su estreno aquí en Punta del Este. Tenemos unas imágenes para compartir, señor director. Sí, por supuesto. Donde se ve fragmentos chiquititos de película. No lo voy a imaginar mucho, porque si no, no la vamos a espolear. Pero habla también de lo mismo. Localidad pequeña, norte de Argentina. Una situación que viene muy en relación a lo que está pasando actualmente con el tema de enfermedades y de pandemia. No quiero espolear la película, pero es una maravillosa actuación de la señorita Juanita Viale. Me encanta. Que tiene la posibilidad de verla. Y que, ¿sabe un amigo? Una cosa, este, Luca, estábamos esperando que ella viniera a Punta del Este de esta semana para presentar. Sí, pero no pudo venir porque no llegaron a tiempo. No llegaron a tiempo con el permiso laboral. Así que, lamentablemente, no pudo venir acá. Pero ahí la van a ver a una Juanita auténtica. Me encanta. Juanita, digamos, natural. Ahí hay unas escenas ahí, como las que estoy viendo, señor director. Subidas de tono. Un besito, Fue. Un besito. Pero bueno, el eco. Digamos, Andrea Bonelli también. Sí, está la Andrea Bonelli. Está también, como se llama, Fabián Macei actuando. Hay varios actores argentinos. Es una película bien, bien para ver en esta época. Yo se los recomiendo. Se presentó en el Festival de Cine de la Mujer, que es la novena edición aquí en Punta del Este. Y el abrazo al amigo Fernando Goldman, que es el organizador. Y te digo a todos los que son productores independientes de la Argentina y que están con proyectos, pónganse en contacto con festivales de Punta del Este porque lo organizan cuatro al año. Hay jurado, hay votación y tienen la posibilidad de presentar sus proyectos. Pero me encantó. ¿Y qué otro va a ver el secretito? ¿O qué dejó este tipo de presentación? ¿Algo que nos puedas contar? Porque yo no me olvido que la semana pasada nos dijiste que tenías un secretito ahí, algo para spoilear. Bueno, es judicial. Lo que tengo que hablar es el tema judicial. ¿De qué? Respecto al tema de Mónica Gonzaga, el hijo de Mónica Gonzaga, recordemos el incidente que hubo aquí en Punta del Este. Mónica se encuentra en Montevideo filmando, está trabajando para Amazon. No puedo adelantar mucho del tema, pero está trabajando aquí en Montevideo. Y el hijo, Adriano César, que fue protagonista de una fiesta que estaba, digamos, no autorizada y que después vino todo este cambio. Bueno, quiero decirle que en las últimas horas la justicia intervino y ya se ha, digamos, confirmado todas las presunciones que nosotros teníamos sobre la justicia. ¿Para qué te escuchamos un poco mal, Gus? Fíjate si podés tapar con el cuellito de la campera. Ahí les decía que hubo ya una intervención judicial en el caso de Mónica Gonzaga y ya la justicia está interviniendo y ya hay una confirmación de que hay una adulteración de un funcionario público, por lo menos el municipio había admitido haber adulterado, con lo cual podría corresponderle un delito grave en mi país. Así que les digo, mis amigos, que este tema recién empieza la segunda etapa y es posible que en los próximos días el señor Adriano César vuelva a Uruguay, ya tal vez para hacerse cargo de toda la situación judicial. Lógico, clarísimo, Gus, como siempre. Situación complicada. Situación complicada. Bueno, estaremos al tanto entonces de esa novedad y todas las que quieras contarnos, seguramente nos reencontramos en estos días, la semana que viene. Te mando un abrazo enorme a Uruguay. Capaz que me guste con Susana Jiménez en la próxima semana. ¡Ay, sí! Qué lindo. No digo mañana, no digo mañana. Bueno, después, la semana que viene, contame todo. Quiero ver las imágenes.